No, porque eso va a pasar siempre, ¿sabes? Cada fin de semana, bueno, o cada partido que vamos a tener en Liga, la presión del Barcelona y los demás, de todas formas, la vamos a tener. Lo sabíamos, que es un equipo que de todas formas en su casa te lo ponen difícil y desde el principio hemos sufrido, pero conseguimos los tres puntos y estamos contentos. La opción era de empezar el partido con tres atrás y jugando un poco más arriba con Marcelo y Danilo y luego, bueno, con la lesión de Danilo, que, bueno, había que cambiar y tener un poquito más equilibrio y hemos tenido. Es verdad que hemos tenido la oportunidad de meter el segundo y al final te meten ellos el gol del empate. Yo lo que decía al descanso, bueno, es que a veces puede pasar, pero lo que tenemos que hacer es cuando tenemos oportunidad es que hay que meterla. Y la segunda parte fue mejor, hemos tenido muchas ocasiones para hacer goles, y entonces conseguimos más equilibrio, arriesgamos menos en la segunda parte y estamos contentos con este resultado, que te digo que este campo, que no hay tanta diferencia o esta diferencia entre nosotros, que somos primero y ellos que son último. Sí, bueno, primero lo siento mucho por el jugador de Osasuna, que yo creo que es grave, entonces lo sentimos todos por el jugador. Y Danilo yo creo que es un golpe. Vamos a ver, vamos a ver mañana, pero yo creo que es más, al final más un golpe. Lo vi bien, ha entrado muy bien, porque no es nada fácil cuando el partido se pone ida y vuelta, y bueno, ha entrado bien, jugando sobre todo cuando, y es lo que tiene James, es que a veces tiene también esta tranquilidad para hacer jugar a los demás, y bueno, bien, contento. Nos ha tocado eso, 15 días sin jugar, ahora lo que pensamos y lo que nosotros sabemos es que vamos a jugar cada tres días, y ya está, vamos a pensar ya, descansar bien y pensar en el partido de miércoles. ¡Gracias!